Verano en el Partido de la Costa, si hablamos de verano, hablamos de mar, hablamos de playa, hablamos de pesca también. Un especialista, como todo pescador sabe, es Gustavo del Coral de Edi, por eso nos vinimos acá a la avenida 7, entre 38 y 36 de las Toninas, para ver qué es lo que nos depara este verano con relación a la pesca en el mar. Y yo creo que este año van a sacar bastante, bastante, porque estuvieron sacando ya perita, burqueta, brótola. Bien, y hay mucha gente, vos ahí estás nombrando algunas especies que tal vez la gente que no es de acá no conoce porque viene de la laguna, o sea que la pesca es distinta acá también. Sí, sí, ellos están acostumbrados a venir con cañas cortas, y lo ideal acá es caña larga. ¿Por qué? Porque tenés que llegar a la segunda canaleta. Además de caña larga, ¿qué otra recomendación? Que tienen que tener tanza fina para llegar a la segunda canaleta y para tener tanza, y tenés que tener el rí con capacidad de tanza. Ellos vienen con ríles muy chicos, vos tenés que tener un rí que por lo menos tenga 200 metros capacidad de tanza. Bien, caña larga, tanza, también necesitamos, nos decías con la capacidad del rí, ¿la tanza es una tanza fina para llegar más largo? Exacto, sí, es una tanza fina, ponen el 30, 35 y se le pone una colita ratón que se le dice el chicote trasfilado, que es una tanza que viene del 35 y se van engrosando hasta el 70. ¿Para qué? Para que cuando vos tirés no cortes. A su vez el 35 con el 35 que vos tenés haces bien el nudo. Bien. Bien empatizada. Y el pescador quiere pescar, obviamente, y quiere pescar mucho, pero pescar mucho no significa meter un montón de anzuelos. No, lo ideal es un solo anzuelo, para que no se envíe de eso. El pescador en realidad te lleva la línea de dos anzuelos, pero lo ideal es un solo anzuelo. ¿Un solo anzuelo? Un solo anzuelo, una plomada de gancho, te destrabe, gancho fijo, pero tiene que tener gancho para que no te la traiga. Bien, o sea que ahí el equipo para el pescador, que tal vez no conocía el mar, ya lo tiene más o menos armado, se acerca al coral de Debbie y, bueno, puede llegar a elegir. Lo vamos a asesorar, para eso estamos. Lo vamos a asesorar, le vamos a mostrar lo que son las líneas. Tenemos líneas de bike click, que son líneas de lance. Igual el turista se mete mucho al agua para tirar, ¿no? Pero, bueno, una línea de lance no te tenés que meter, no hace falta. Pero, bueno, si tenés caña adecuada para tirar, ¿no? Si tenés caña corta, tenés que meter el agua. Y después también algunas otras recomendaciones. Por ejemplo, con relación a la carnada, la almeja sabíamos que es una especie que no se puede extraer. ¿Continúa igual esto? Sí, la sacan igual, pescan igual. Pero lo ideal es pescar... En realidad, encima se está hablando mucho con camarón y langostino. Es una carnada que nosotros vendemos, la tienen que atar, hay un hilito elástico para atar. Mucha gente sabe, mucha gente no sabe que hay que atar la carnada. Bien, para que no salga volando. Para que no salga volando y mismo mar te la sacan, el mismo oleaje te saca la carnada. Bien, entonces no saquen almejas, vengan a comprar la carnada, a cabo en todo caso. A cabo, claro. Pero no saquen almejas es la recomendación. Es lo ideal. Y pescar, ¿hay algún horario en especial o el mar está abierto a las 24 horas? No. Para pescar en la zona centro, no. En la zona centro, a partir de 7 y media, 8 de la noche, me parece que pueden ir a pescar. Hasta que no se va al bañero, no pueden pescar. Hasta las 9 de la mañana que vuelve el bañero. Y después, si no tienen la zona del comienzo del pueblo, nosotros tenemos la zona de la 4, que le dicen, de la 4 para el lado de San Clemente, que tenés toda zona de pesca, porque no están los bañeros. Es zona de pesca. Bien. Entonces ya dijimos, las recomendaciones para la playa, y también están las opciones para la playa, pero desde el muelle, la pesca embarcada, y lo otro. Y las lagunas. Y las lagunas. Tenemos lagunas muy cerca, acá en Paraje Pavón, ahí, tener la salada de Madariaga, que, bueno, si se levantan temprano para ir a pescar pejerrey, si se quedan un poquito con el sol para ir a sacar alguna tarucha, ¿qué hay? Bien. La gente, entonces, si quiere informarse de esto, ¿qué tiene que hacer? Que venga el coral de Debi, que le vamos a asesorar con la carnada, con la línea, si quiere pescar tarucha, le vendemos la línea de tarucha, si quiere pescar pejerrey, le vendemos la línea de pejerrey. Todo completo. Todo lo que precise va a estar acá en el coral de Debi, estamos abiertos, muy importante, de 8 de la mañana a 23. De lunes a lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!